Música Agarren maduras en el extranjero universalmente de Venezuela Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Peligroso como loco en el copo! ¡No como cuento tampoco soplo! ¡Pariado con contra-attaque ou paso fallazo! ¡Mal nego' Blackkear, cada hero' ¡45 en el tiro Black! Dime cuánto son, donde están, lo que son ¡Y yo son! So don't fuck with my gun ¡Topé! When I come! ¡Suscríbete! 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 de verdad, sangre haitiano, africano, sentimiento sistemático, violento, gran, bocón, dime cuanto más al otro en mi lista, por fanfarrón, chiquipá, directo al corazón, bronca, cabrona, just check this flow now, eso no me importa si tienes pistola, no me interesa tu supremacía loca, meterte conmigo entonces mamá, burua, masterclass, fuck the bad, get back, gunshot in your motherfucking mouth, boca mierda, check check, soja, se quieren chupar, lanzarse contra black, ghetto, corte negro, concreto, van a morir como street pack y la no va a all control, high drop, gunshot atas son el block, gunshot atas son el block y la no va a all control, high drop, gunshot atas son el block, gunshot atas son el block unfo clac, make it get back, say black, tic tac, gunshot